Un oficial de la Policía Metropolitana en servicio de la misma unidad que el asesino de Sarah Everett Weykusen ha sido acusado de violación. El agente David Carrick, de 46 años, fue arrestado en Huffershaw el sábado y suspendido de la institución. Él permanece bajo custodia y debe comparecer en la corte de retención de Hatfield a través de un enlace de video hoy lunes. Carrick tenía su base dentro del Comando de Protección Parlamentaria y Diplomática de la Policía Metropolitana. Estaba fuera de servicio en el momento del presunto delito el 4 de septiembre del año pasado en St. Albans, dijo la policía. La comisionada de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, dijo que estaba profundamente preocupada por la noticia y que se ha remitido al organismo de control de la policía. Estoy profundamente preocupada por la noticia de que un oficial del Comando de Protección Diplomática y Parlamentaria de la Met ha sido arrestado y ahora acusado de este grave delito. Reconozco plenamente que el público también estará muy preocupado. Los procedimientos penales ahora deben seguir su curso, por lo que no puedo hacer más comentarios en este momento. Esta noticia se produce tres días después de que Cousin fue condenado a cadena perpetua por el secuestro, violación y asesinato de Sarah Everett, de 33 años, en un caso que conmocionó a la nación. El agente abusó de su posición para arrestar falsamente a la ejecutiva de Marketing porque supuestamente estaba violando las regulaciones de COVID mientras caminaba a casa desde la residencia de un amigo en marzo.